El día de hoy vamos a ver Daniel capítulo 10 y espero que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a ver el versículo 12 y sé que Dios hablará a nosotros. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Si bien no podemos tocar toda la Biblia, pero sí te invitamos que después de ver el video puedas tomar tu Biblia y leer todo el capítulo y así encontrar más verdades bíblicas. Esa es la intención que estamos teniendo en este canal, que puedas tener un hábito de lectura bíblica y más profundidad en su palabra. Si te gusta el material, dale me gusta, deja suscribirte ahí, dale a la campanita y notificaciones todas, así nos acompaña de lunes a viernes. Al ver el libro de Daniel siempre nos estamos dando cuenta de grandes cosas, pero uno de los detalles que me encanta es que Daniel es amado por Dios. Pero una de las cosas que uno puede ver en Daniel es que si bien siendo un hombre muy ocupado, un hombre que tenía a cargo mucha gente, un hombre que tenía, vamos a decir, estaba casi en mandos muy altos sobre un reino muy importante, él tenía tiempo para orar. Y en el versículo 12 nos detalla de que Dios escucha las oraciones. Versículo 12 dice, Entonces me dijo, y aquí se está refiriendo a esa visión que él tuvo de un varón, obviamente. Algunos comentaristas dicen que era nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que sería otro ángel de una mayor jerarquía o de ese sentido de decir que tenía una jerarquía alta. No está definido, eso en el cielo lo vamos a saber realmente. El punto es que le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Me encanta siempre cuando hay estos momentos que Dios permite estas visiones o permite estos encuentros, vamos a decirlo de esta manera. Siempre da la tranquilidad de que él está cuidando o bajo el control todo. No es para dañar, no es para hacer un daño físico o emocional, sino no temas. Tranquilo, soy el Dios, vamos a decirlo, soy la presencia. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, y eso es lo que le está diciendo, a entender, y acá me encanta, y a humillarte en la presencia de Dios. Algo que Daniel buscaba era entender las palabras que Dios había dado. Algo que Daniel buscaba era entender la ley para su vida. Pero dice que también a humillarte en la presencia de Dios. Bien dice la Biblia, Dios mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Si nosotros queremos tener una respuesta para nuestras oraciones, es que nosotros debemos de llegar humillados, no de una manera altiva, no diciendo, bueno, Señor, tú tienes que hacer esto, tú te ordenamos, Señor, o decretamos, o declaramos. Nosotros no tenemos ni autoridad para declarar ni decretar. Es el Señor Jesús el que, nuestro Dios, el que decreta y determina. Y bajo su soberanía nosotros nos apegamos. Ahí hemos cometido muchos errores, creo yo, y debemos ser honestos, en la cual muchas veces palabras que pensamos que se escuchan bien, pero va bajo sobre una autoridad humana y no sobre la autoridad de Dios. Entonces, acá hay que llegar con una actitud humilde, humillada, y decir, Señor, a ti, veamos, vean la oración de Daniel anteriormente. Señor, hemos pecado, hemos fallado. No llegó diciendo, Señor, yo soy Daniel, tú sabes quién soy, tú me has visto que esto hice lo otro, no, no. Él dice, Señor, me humillo ante ti. Y termina diciendo, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Queremos una respuesta a nuestras oraciones, siempre bajo sobre la soberanía de Dios, obviamente. O sea, Dios tiene la última palabra, pero Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé. Queremos una respuesta a nuestras oraciones. Una de las características que debemos de tener es humildad. Llegar humillados ante Dios. No altivos, no con sugerencias, sino diciendo, Señor, de ti dependemos. Y cuando hablamos, por ejemplo, me encanta en Mateo, en las Bienaventuranzas, cuando habla del pobre de espíritu, esto me quedó grabado en mi corazón. Es como un mendigo levantando la mano diciendo, dependo de ti, dependo de tu gracia. Me encanta, ayer lo decíamos, la oración de Daniel, dice, no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y aquí compagina, cuando Daniel oraba, oraba humildemente. ¿Quieres respuesta a tus oraciones? Ora humildemente. Dale la gloria a Dios, la honra a Él, pero sabiendo que todo depende de Él. Y así nos entregamos en sus manos. Oremos. Señor, gracias porque encontramos estos versículos bíblicos. Hay tanto, Señor, en ese capítulo. Pero, Señor, has tocado en mi corazón poder hablar al respecto. Queremos respuestas a nuestras oraciones muchas veces. Y muchas veces hemos llegado arrogantes, queriendo determinar, Señor, lo que tu, Señor, nos ha determinado. Simplemente, Señor, queremos decir, nos humillamos ante ti, Señor. Nos queremos humillar para poder saber que tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Señor, tuya es la gloria, Señor. Y, Señor, en cada momento poder decir, Señor, somos mendigos tuyos, Señor. Y levantamos nuestras manos para que tú obres en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, responde nuestras oraciones. Porque simple y sencillamente tienes misericordia. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Seguimos aprendiendo así de la Biblia capítulo por capítulo. Dime qué versículo te ha gustado de Daniel o qué capítulo de Daniel te ha gustado. Yo estoy, el capítulo 9 me ha encantado realmente. Pero bueno, cuéntame tú también. Y si sos por primera vez, ¿de dónde nos estás escuchando? Y así vamos conociéndonos un poco más. Que Dios les bendiga. Seguimos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Chao, chao.